El desempleo actual en Calama es de aproximadamente un 9.3 y esta feria laboral ayudó a muchas personas que en su momento requieren de un apoyo para poder mostrar sus capacidades y así optar a un trabajo. Está bueno, vamos dejando hartos papeles, así que ojalá que nos llamen de algo. Esperemos que sí, que nos ayude a la mayoría, si no, no estaríamos acá. ¿Y usted en qué trabaja particularmente? En estos momentos estoy haciendo Uber solamente. Uber, ¿y qué le gustaría buscar aquí? De hecho tengo licencias profesionales. Porque ya hace bastante tiempo que estoy dejando currículum y no ha resultado para mí encontrar un trabajo que esté acorde a lo que yo necesito. Primera feria laboral de este año 2019 de estas características que además contó con empresas de San Pedro a Atacama que requieren de personal. Cuando tenemos problemas de empleabilidad, que ha sido la tónica en los últimos meses en la ciudad de Calama, tenemos el desafío y no solo la preocupación sino que la ocupación por ofrecer oportunidades. Por eso es que estamos generando en este caso la primera feria de este año, porque el año pasado generamos cuatro ferias laborales en los cuales llegamos a intermediar cerca de 3.000 personas que encontraron empleo. Este año vamos a fortalecer ese trabajo. Estamos en un 9.3% de desempleo en la ciudad, lo cual nos pone a un desafío de seguir reactivando la economía local. Una de las medidas o ejes que estamos estableciendo como gobierno regional es precisamente poder contrarrestar las cifras de desocupación y en ese sentido esta feria laboral se enmarca entre distintas medidas, tanto el gobierno como las municipalidades están hoy día llevando adelante para poder bajar las cifras de desocupación que se encuentran en la región y en particular en Calama. Durante el último mes que hemos percibido lo que nos está indicando el INE es que los niveles de desocupación están bajando, eso se transformaba en una tónica a partir del mes de septiembre de 2018, mes a mes han ido bajando las cifras de desocupación hasta llegar a un 9.3%, a indicar que durante los últimos 12 meses, por ejemplo, son más de 6.000 los ocupados de Calama. Y con respecto a este mismo tema, las autoridades dieron a conocer su parecer en torno a este proyecto de ley que busca terminar con este 7x7 que existe actualmente en la minería. Yo sigo categórico en lo que voy a decir. Codelco debe ir eliminando paulatinamente el turno del 7x7. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Tiene que ver con el concepto de compromiso de la empresa con las comunidades, compromiso con la ciudad de Calama. ¿Por qué razón? Porque hay una gran cantidad de trabajadores que todo lo que gana, digamos, lo invierte en otros lugares del país, en otras ciudades. Y nosotros lo que estamos solicitando es que el sistema de turno vuelva a la normalidad y que no se utilice a veces esta situación de las horas extraordinarias en una utilización como subterfugio para generar 7x7, 10x5, 10x2, en fin, y una serie de turnos que en definitiva perjudican la economía local. Se deben eliminar este tipo de turnos, vamos a bregar para eso, vamos a luchar también con todos los parlamentarios que estén involucrados en esto porque estamos enfocados efectivamente en dinamizar la economía local. Lo cierto es que los sistemas de turno excepcionales, las jornadas excepcionales, tienen que responder a condiciones de trabajo excepcionales. Pero para poder abarcar un sistema que va un poquito más allá, que es el problema de la conmutación que tenemos en nuestra región, que son aquellos trabajadores que prestan servicio en la región de Antofagasta, pero que reciben en otras regiones, ¿no es cierto?, llevando esos recursos que sería sumamente importante que quedara en nuestra región, lo que estamos haciendo es que hemos impulsado un proyecto que va a ser un estudio liderado por el IDEAR de la Universidad Católica del Norte con fondos de gobierno regional para poder determinar con precisión cuáles son aquellas causas reales que están generando este problema y poder adoptar las políticas públicas. Ah, las cifras no mienten. Y cuando vemos que en Antofagasta existe un 17-18% de conmutación en comparación con otras regiones que no sobrepasan los dos dígitos, claramente nos indican que es un problema que nos afecta a nosotros. Más de 600 puestos de trabajo, 15 están dispuestos con diferentes empresas para que la gente pueda conocer y con la participación por primera vez de las Fuerzas Armadas, además de la PDI y Carabineros, fueron algunas de las acciones que se vivieron hoy en esta primera feria laboral año 2019.